Yo grito tu nombre, pero no estás, ya me has olvidado, de mi lado te vas Aún no puedo dormir, mi amor, te bebes en ti, tu amor me has quitado, ya puedo morir Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime el que te ofendí, ya no lo haré jamás Un hombre de ti solo así, esta noche yo me despierto y llorando, te llamo a ti, te llamo a ti Here I come shake us now Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar, dime el que te ofendí, ya no lo haré jamás Aún no me dejes solo así, pues de noche yo me despierto y llorando Te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti Te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti, te llamo a ti